Música Abarrado al cobote, a punto de caer No me digas, tigre amarga, ya lo quiero con él Abarrado al destino, rufa a patrán Tigre todo al disco, todo es igual Música Abarrado al destino, rufa a patrán Abarrado al destino, rufa a patrán No me digas, tigre amarga, ya lo quiero con él Abarrado al destino, rufa a patrán Música 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 ¡Gracias!